Hay un sueño roto en la alacena En las tazas, huellas de carmín Si en marchita doblas azucenas Desde que tú no estás aquí Hay un beso errante en el pasillo Y una mala copia de un Dalí Un fuerte perfume a cigarrillo Desde que tú no estás aquí Porque sin ti no soy nada Un masoquista aferrado a tu adecuada Porque sin ti soy la sombra Las huellas de tus pies en la alfombra Hay un tipo triste y vagabundo Que de noche no logra dormir Vendería el alma en un segundo Solo por verte sonreír Hay café silbando en la cocina Antes parados Hoy para mí Mientras escucho el disco de Sabina Que te regreso un poco aquí Porque sin ti no soy nada Porque sin ti no soy nada H Mathioso No soy nada O se me manda Bárbara ¡Gracias!